Música Nosotros y nosotras, cultoras, cultores, artistas y trabajadores de la cultura, hacedores de sueños, herederos de la acción creadora y constructora de César Ranguifo, de Alí Primera, de Aquiles Nazoa, de Armando Reverón y tantos otros y otras cuyo ejemplo y acción abonaron el camino para el nacimiento de un mundo de equidad. Manifestamos nuestro más firme rechazo a las acciones violentas generadas por sectores de la derecha fascista que pretende destruir los logros de la revolución bolivariana. Manifestamos el respaldo contundente al gobierno legítimo del compañero Nicolás Maduro Moro. Nuestro compromiso de aportar desde nuestras acciones en la música, en la danza, la poesía, la pintura, en la profundización de un proceso de paz y equidad sin exclusiones de géneros religiosos, raciales y especialmente sociales. Reivindicando el poder creador de nuestro querido comandante, presidente Hugo Chávez Frías. Diciendo que aquí estamos las cultoras y cultores, sabiendo que la paz es una paz activa, con la esperanza viva. Yo rechazo toda guerra, transgénica mutación que crece y crece en nuestra tierra. Tierra fértil, fértil tierra. Descalzos, empuñando la palabra, arrancaremos la maleza. Esa es la proeza. Sembramos maíz, es nuestra fortaleza. En ese sentido, claramente nos levantamos fuerte diciendo, nosotras, nosotros apoyamos al comandante, ahora Nicolás Maduro, con todo el lineamiento que ha dejado el comandante Chávez. La cantoría, sus cantores, todo el movimiento de creadores, artesanos, pintores, poetas, todos los escritores, historiadores, todos los cantores, hombres que vienen trabajando en lo cultural. Hacemos y levantamos nuestra voz para gritarle al imperio y a este fascismo que tenemos instaurado en el país, que no volverán, así de sencillo, no volverán. En nombre de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y del Consejo Patriótico de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, queremos hacer, pues, acompañando a nuestros hermanos y hermanas del gran polo patriótico, esta declaración que, como bien decía nuestra hermana Blanca y Cout, no es una declaración de guerra, es una declaración de paz, donde los pueblos, nuestro pueblo, todos nuestros sectores y movimientos sociales, estamos pronunciándonos contra este fascismo infame que ha intentado horadar el suelo sagrado de nuestra patria. Hoy podemos decir con satisfacción que ese plan del fascismo no ha podido penetrar a nuestro país, no ha podido cumplir con su macabro objetivo de acabar con el gobierno de nuestro hermano y camarada obrero, Nicolás Maduro, y que hoy, tanto los trabajadores como los movimientos sociales, estamos frente a la ofensiva contra revolucionaria, en plena contraofensiva revolucionaria. También les informamos, las principales centrales sindicales de América, de Argentina, del Uruguay, de Brasil, de México, Nicaragua, nuestra hermana Cuba, los compañeros y compañeras de la State Union del Reino Unido, nuestros compañeros y compañeras de Estados Unidos, se están movilizando en un acto solidario con la revolución bolivariana y en defensa del legado histórico de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Mujeres que queremos la construcción de la paz, que todos los días estamos en la construcción de la paz y de la inclusión social, de la justicia, y que somos las primeras que sabemos que es lo que está en juego. Solo con nuestra revolución las mujeres hemos avanzado en nuestros derechos, las mujeres hemos logrado esa política amorosa, ese apoyo y esa mano amiga para aquellas mujeres que tenían necesidad en pobreza extrema, para mujeres que tienen hijos con necesidades especiales, para mujeres que antes no tenían nada, nuestras mujeres campesinas, que no eran visibilizadas, nuestras mujeres afrodescendientes, nuestras mujeres además de los pueblos originarios. Solo con la revolución nosotros tenemos protección social, tenemos una serie de políticas, instituciones, programas, pero sobre todo dignidad y participación política, sobre todo la ética y el protagonismo de una revolución que tiene rostro de mujer, de una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que tiene mirada de mujer. Y por eso es que las mujeres sabemos lo que está en juego en esta revolución. Somos las hijas del ALBA, las hijas del UNASUR, las hijas también y hermanas amorosas de Cuba, de la invidad de ese pueblo y de la solidaridad internacional que hemos recibido y seguimos recibiendo. Por eso nosotros seguimos convocando a todas las camaradas, a todas las compatriotas, a seguir construyendo territorios de paz, a seguir apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro, a seguir dándonos y apoyando y dignificando y reconociendo el proceso y la participación de nuestras mujeres en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, quienes siguen haciendo un papel digno, además de ahora la oportunidad que se nos dio también nuestra primera mujer ministra en la defensa de la patria. Aquí están todas las mujeres, las de la milicia, las de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, las de los movimientos sociales, en la calle, en la defensa de nuestro proceso revolucionario y en la construcción de territorios de paz. Las mujeres nos pronunciamos en contra del terrorismo porque lo sabemos de cerca. Lo hemos vivido en aquellas mujeres que han sido como nuestras compañeras del metro, agredidas, casi incendiadas, vivas, aquellos usuarios del metro que estuvieron a producto de todo lo que son el hostigamiento de los pacistas. Lo sabemos porque las mujeres en nuestro urbanismo han sido también acosadas en aquellos grupúsculos y movilizaciones en los cuales han querido meterse en sus apartamentos, le han dicho palabras obscenas, han intentado romper toda esa obra hermosa, esos edificios, ese legado que nos ha dejado nuestro comandante Chávez, que es mucho más allá que la vivienda, es un concepto de una vida nueva. Lo sabemos en las agresiones que han hecho nuestro fiscal a las instituciones, a quienes respaldamos y seguiremos respaldando y lo conocemos porque el fascismo es la muerte, el fascismo no quiere la vida, el fascismo por eso no puede querer a las mujeres que somos las protagonistas fundamentales de este proceso. Hay que luchar contra la zozobra y la incertidumbre desde la movilización permanente y la agitación en todos los espacios, en nuestras plazas, en nuestros bulevares, en nuestras comunidades, a luchar, además desde las herramientas que hemos reconquistado en revolución, desde el arte liberador, desde la música liberadora de nuestro canto y de nuestros instrumentos, con movilización popular a defender la revolución. Cuando decimos que no volverán no es solamente una consigna, es que estamos resuelto a que no vuelvan carajos, no volverán. Aquí está la juventud que verdaderamente construye la juventud movilizada. Así es, la juventud que lucha por la paz es la juventud que propone, la juventud que transforma, no es la juventud que a través de la muerte y la sangre viene de acá a manipular y a echar atrás un proceso que además nos ha permitido una apertura enorme de un conjunto de posibilidades para organizarnos, para participar, para elevar nuestras condiciones de vida. Pronunciamiento. El Frente Amplio Revolucionario de Militares en Reserva Activa del Gran Polo Patriótico, Bolívar y Chávez, eleva pronunciamiento y denuncia, considerando que en materia de derechos civiles, el Estado venezolano garantiza progresivamente la inviolabilidad del derecho a la vida como base para disfrutar y ejercer los demás derechos al prohibir expresamente la pena de muerte. La protección reforzada de este derecho abarca desde el momento de la concepción del ciclo gestacional, la salud materno-infantil se extiende hasta el desarrollo integral de la persona humana. El terrorismo mediático que ha venido ejerciendo el gobierno estadounidense y otros países a través de sus medios lacayos de comunicación aliados, como lo es el caso de la cadena televisiva, CNN y la CIC y otros, a la mentira que trata de ser convertida en verdad sobre lo que sucede en Venezuela a partir del nefasto 12 de febrero aplicado por la oposición venezolana fascista. Por todo lo anteriormente narrado, el Frente Amplio Revolucionario Militar es en Reserva Activa del Gran Polo Patriótico, Bolívar Chávez, como garante de los derechos humanos, se pronuncian y denuncian en defensa de la República Bolivariana de Venezuela con apoyo irrestricto e incondicional a nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moros, en cuanto a la continuidad presidencial y constitucionalidad del gobierno bolivariano. Respaldamos al Ejecutivo Nacional representado por el presidente constitucional y obrero, Nicolás Maduro Moros, al Plan de la Patria y los nuevos paradigmas del Poder Popular. Exigimos respeto de los medios de comunicación nacionales e internacionales manejados por la oposición del país en procura de la paz interna del país. Vaya allí, camaradas, a agregar el Plan de Pacificación recientemente señalado por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Exigimos y solicitamos como militares patriotas en Reserva Activa de la Revolución Bolivariana a los diputados bolivarianos de la Honorable Asamblea Nacional el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado, titular de la solidaridad 6914799, por todos los hechos de odio y delitos tipificados en nuestras leyes y violentando de manera contundente el sagrado deber y principio que todos tenemos consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nos lo ha dejado el comandante eterno Hugo Chávez. ¡La patria obsigue, camaradas! Ellos creen que pueden generar un conflicto entre pueblos que son hijos de Bolívar, pero como decía el cantor Ali Primera, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán. Y aquí está el pronunciamiento de nuestros hermanos, pueblo colombiano. Estas forman parte del Consejo Patriótico de Comunidades Hermanas. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Organizados en Venezuela, respaldamos las medidas tomadas por el gobierno bolivariano frente a la arremetida fascista que intenta desestabilizar el proceso revolucionario. Reconocemos la participación de los colombianos y colombianas y su incidencia en el ejercicio pleno de sus derechos en Venezuela. Condenamos la participación del paramilitarismo y la derecha colombiana en la desestabilización del proceso revolucionario. Como organizaciones colombianas que hacemos vida en Venezuela, declaramos nuestro apoyo irrestricto al gobierno y a la revolución bolivariana. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! Nosotros somos como el espinito que en la sabana florea. Le damos aroma al que pasa y espinamos a quien se menea. Hoy nosotros repudiamos de manera categórica. Estas acciones tienen un objetivo claro. Pero también nosotros, a la oligarquía venezolana, al imperio norteamericano, le decimos que este pueblo que levantó las banderas de dignidad, de espíritu, de lucha, de combate con el comandante Chávez y que hoy con el presidente Nicolás Maduro estamos dispuestos a defender la patria, a defender nuestro territorio y a defender posición. Nosotros no vamos a dejar bajo ninguna circunstancia que el sueño de Bolívar y el legado de nuestro comandante Chávez se ve amenazado por las pretensiones de las grandes empresas transnacionales. Hoy estamos dispuestos y hay un despliegue en todo el territorio nacional y somos consecuentes con nuestra ideología y con el legado de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. A la oligarquía le decimos que esta patria no nos la quitarán porque tiene sangre de Mara y de Bolívar la libertad. Estamos 26 sectores, movimientos sociales, así que podríamos todos tomar la palabra y nos pasamos todo el día en este lugar, pero resulta que estamos movilizados en todo el país. Estamos preparando nuestras movilizaciones, nuestra organización para que no haya una fábrica, no haya un liceo, no haya una universidad, no haya una calle, no haya un campo donde no esté presente la voz del pueblo, la voz del gran polo patriótico, de todos los que queremos patria, gran polo patriótico Simón Bolívar. Así, camaradas, aquí están los compañeros de la nueva vida, ellos que vinieron de haber estado en la calle, de haber estado sumergidos en las drogas, que es una de las armas del enemigo, una de las armas de los gringos, que son los mayores traficantes de drogas del mundo, pues hoy también forman parte de este gran movimiento social por la paz y por la vida. Aquí están los compañeros de la sexodiversidad, pero también están los compañeros del sector ecuménico, los compañeros cristianos, todos tenemos diferencias, contradicciones, pero en lo que significa la defensa de la patria, estamos más unidos que nunca y nadie podrá dividirnos. Nosotros seguimos en movilización, vamos a estar celebrando la vida y la alegría, ocupando el territorio, en todo el país estaremos luchando por defender esta patria, la defenderemos en paz, la defenderemos con dignidad. Ellos quieren llenarnos de miedo, ellos quieren sembrar el terror, son terroristas, pero no podrán, nosotros somos un pueblo valiente, nosotros somos el pueblo de Huaycaipuro, el pueblo de José Leonardo Chirino, el pueblo de Bolívar. Aquí las mujeres son como José Fajoaquina Sánchez, aquí las mujeres son como Juana la Avanzadora, aquí las mujeres son como Luisa Cáceres de Almena, aquí son las mujeres como Emperatriz Guzmán, Livia Guberner, aquí hay mujeres como nuestra María León, aquí hay mujeres que siguen combatiendo todos los días porque es la historia de un pueblo en lucha, con paz y alegría. Así que nosotros vamos a tomar un pedacito de una canción, ya que estamos en el área de la cultura del cantor cubano Silvio Rodríguez. Él decía, el problema vital es el alma, el problema es la resurrección, el problema, Señor, será siempre sembrar amor. Nosotros sembramos amor y derrotaremos al odio, derrotaremos la guerra y derrotaremos la mentira de los medios y de sus redes. La verdad prevalecerá, porque esta es la revolución de Bolívar, de Chávez, es la revolución del pueblo, es la revolución de esta humanidad. Empieza en Venezuela un cambio trascendental para este mundo. Nosotros seremos ejemplos de que todas sus estrategias serán derrotadas. Aquí fracasa su revolución de color, aquí no habrá primavera árabe, aquí habrá vida y patria socialista. Con nuestro comandante compañero Nicolás Maduro, nosotros viviremos y venceremos.